Yo vivo agazapado y esperándote hasta poder hacerte ver ¿Cuál es la consecuencia de un amor así que sin querer clavaste en mí? Un día me miraste y me celebré como una fiera y me encontré buscándote por todas partes Yo sé que voy a ser de ti mi amor y aunque no quieras lo serás, ya lo verás Quieras, 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 quieras solo, quieras, 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 quieras solo Quieras, 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 quieras solo, quieras, quieras, quieras Tú serás para vivir mi amor Quieras, 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 quieras Tú serás para vivir mi amor Yo vivo agazapado y esperándote hasta poder hacerte ver ¿Cuál es la consecuencia de una monastía que sin querer clavaste en mí? Un día me miraste y me cedé como una fiela y me encontré buscándote por todas partes Ay, sé que voy a ser de ti mi amor y aunque no quieras lo serás, ya lo verás ¿Quién lo quieres? ¿Quién lo quieres? ¿Quién lo quieres? Quieras, quieras, quieras